Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis invenciones siembro maíz y frijol pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena la milpa logra cubrir De toda persona ajena son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado hoy siembro con mi tractor Ya no acostumbro el arado riego también con reloj tipo los americanos Y arriba todos los agricultores con patapi así es mi máster Los de la sierra y los de la ciudad también Ya dijo, dale ese con patapi La agricultura creció hoy con la tecnología El pueblo vive mejor porque hay más economía Todo está bajo control reporta la policía El hombre trabajador derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón cuando era yo su ayudante Tienes que meterles gol para salir adelante Ramita internacional Eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar Pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio Cuarenta días me bastan pa' levantar mi cosecha Cuando la semilla es fina mucho mejor se aprovecha Por eso cada dos meses se cargan las avionetas Sistema sofisticado lo más novedoso en riego Es el mi mejor empleado que atiende el invernadero Un kilo de mis plantitas Te cuesta mucho dinero Le llaman la pelo de ángel por cara y por efectiva De esta no carga cualquiera De esta no carga cualquiera Solamente gente fina Y no es que yo tenga visión Pero esta si me fascina Yo soy muy ecologista Por eso cultivo plantas Me gusta ver como crecen Y como verdean las matas No soy de ningún partido Pero lo verde me encanta Han dicho grandes doctores Que estas plantitas no dañan Que te relajan los nervios Y tus tensiones se acaban También provoca apetito A la gente desganada Todo en exceso hace daño No se les vaya a olvidar La pelo de ángel señores Es para jefes no más Todo cerebro importante Debe estar siempre relajado Hombre de pocas palabras Orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo No le temblaba la mano Unos le decían colores Otros Ramón Arellano Cuerno de chivo en el hombro Y en su cuadril una escuadra Varias granadas de mano Listas para detonarlas Charola de comandante Y su chaleco antivalas Veinte años en el negocio No los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas Acaparó la frontera Aunque su voz no era gruesa Pone a temblar a cualquiera Así nacía de valiente Pues era de Sinaloa Amante de los corridos Norteños y de tambora Subicieron las mujeres Y disparar su pistola No toleraba reclamos Rápido desenfuntaba Sin decir ni una palabra Él disparaba la cara Era Ramón Arellano Nadie podía decir nada Hombre de pocas palabras Orgullo de sus hermanos Aunque era de Sinaloa Bien parecía siciliano Porque ajustaba las cuentas Siempre al estilo italiano Me hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con un ametrallador Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni el cuenta Un, dos, tres Fismo navideño Pero con mucho sabor Los zucanes de Tijuana Que se le primo Ya está aquí La noche buena Ya está aquí La navidad Dice adiós El año viejo Porque el nuevo Ya vendrá No queremos caras tristes Este ritmo está gozal Santa Claus Santa Claus Les trae regalos A todos Los niños buenos Y a los que Se portan mal Santa Claus No quiere verlo Bailen todos Como puedan En este ritmo navideño Si estás con tus padres Feliz navidad Si estás con tus hijos Feliz navidad Si estás con tus tíos Feliz navidad Si estás con tus primos Feliz navidad Feliz navidad Y es mucho mejor dar Que recibir Dijo Santa Claus Y también un boxeador Oh, 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 oh Si estás con tu esposo O esposa Feliz navidad Si estás con tu abuela O abuelo Feliz navidad Si estás con tu hermano O hermana Feliz navidad Si estás con tu novia O novio Feliz navidad Si estás con amigos O amigas Feliz navidad Donde quiera que estés Como quiera que estés Feliz navidad Feliz navidad Y a todos los tocacillos Feliz navidad Y ahora queremos un grito Pero con espíritu navideño Feliz navidad Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada Una sorpresa Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada Una sorpresa Que vas a recordar Toda la vida No vas a creer No vas a creer Que yo soy tu pareja Así es que amor Ve guardando energía Porque esta noche Vas a tener fiesta Prepárate mi amor Porque esta noche Tú vas a conocer Amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces En esta noche Habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar Y ser amado También sabrás Lo que es viajar Sin freno Te tengo tantas cosas Preparadas Ay chiquilla No te la vas a acabar Si tú supieras Lo que estoy pensando Pensarías Que yo soy un animal Tu belleza Me inspira tantas cosas Y tú te mereces Esto y mucho más Yeah Prepárate mi amor Porque esta noche Será la mejor noche De tu vida La fuerza del amor Hace milagros Y tú y yo Nos amamos Sin medida Por eso Quiero hacerte Este regalo La gran noche Que a nadie Se le olvida Te tengo tantas cosas Te tengo tantas cosas Preparadas Ay chiquilla No te la vas a acabar Si tú supieras Si tú supieras Lo que estoy pensando Pensarías Que yo soy un animal Tu belleza Me inspira tantas cosas Y tú te mereces Esto y mucho más Yeah Leyente de Malverde Valiente de este niño Trabajador y alegre Eso siempre lo ha sido Rodeado de mujeres Y de cuernos de chivo No tuvo mucha escuela Pero no le hizo falta Él vive a su manera Con eso sobra y basta Cuando su rifle truena Alguien en paz descansa Impone su respeto Dispara con destreza Con su pistola cuerno Bazooka o escopeta Su lujo sigue siendo El calibre 50 En el negocio experto Por eso es la cabeza Las leyes lo respetan Lo prefieren Mi amigo Lo cuidan En sus fiestas Despejan Sus caminos Y coronan Las vueltas Sin riesgos Ni peligros Trae mucha gente al mando Mal vale andar seguro Les dice a sus comandos Este negocio es duro Hay que vivir peleando No hay de otra Se los juro Se viste como quiere De nada se acompleja Le sobran las mujeres Dice que son su dieta Gozar de los placeres Ha sido su receta Las más hermosas plebes Se bañan en su alberca Son valientes Muy valientes Y no se andan Por las ramas A cualquiera Le hacen frente Son expertos Con las armas Donde quiera Tiene gente La familia Pichuacana Siguen duro Trabajando No hay poder Que los detenga Si lo siguen Provocando Pagarán Las consecuencias Ya les han Dejado claro Que sus plazas Se respetan Ranchos, pueblos Y ciudades Sierra y playas Pichuacanas Son terrenos principales De la familia Pesada No se metan Sin la clave Porque rugirán Petrallas El estado Trae las llaves La familia A Pichuacana Detuvieron a trescientos En los estados unidos Lo que no sabe El gobierno Eso ya lo repusimos Reclutamos A seiscientos Para estar Más protegidos Somos gente Que trabaja Y nos rifamos La vida Si el gobierno Nos ataca Respondemos La ofensiva Desafiamos La calaca Por el bien De la familia Mil respetos Pa' las leyes Pero ya Nos enfadamos Somos de sangre Caliente Y de nadie Nos dejamos Agredimos Al que agrede Y a los buenos Respetamos Somos de la FM Cien por ciento Millo Encanos Si no me quieres No importa Por ti No voy a llorar Si ahora Tú me desprecias Mañana Mañana otro amor Vendrá Mi corazón Vive alegre Y mi cuenta Se dará Tu amor Tu amor Ya no me interesa No quiero Ni tu amistad Yo no merezco Tu amor Yo me interesa Yo me interesa Algo más Porque eres Muy poca cosa Y eso siempre Lo serás Eras mi gran ilusión Pero ya Hoy no eres Nada Lo nuestro Se terminó Tu imagen Ya está borrada Hoy solo eres Para mí Una aventura Pasada Tu amor Ya no me interesa No quiero Ni tu amistad Yo no merezco Tu amor Yo me merezco Algo más Porque eres Muy poca cosa Y eso siempre Lo serás Eres mi gran ilusión Pero ya Hoy no eres Nada Lo nuestro Se terminó Tu imagen Ya está borrada Hoy solo eres Para mí Una aventura Pasada Es un hombre Muy tranquilo Pero también Muy valiente Anda moviendo Sus kilos Trabajando Al ciento veinte Con su gente Y sus amigos Cada rato Se amanece Escuchando Sus corridos Y derrochando Billetes Es nacido Allá en Durango Tierra de grandes De historia Hombre muy enamorado Siempre trae Distinta novia También lo mira Rodeado Es un gente Que lo apoya Todos muy bien Arreglados Y adelante A la moda Han querido Darle muerte Pero se han Equivocado Han tenido Mala suerte Con el diablo Se han topado Es muy bravo El Durangense No se las ha Perdonado Así es que Dos o tres veces Su pistola Disparando Cuando los negocios Crecen Los envidiosos No faltan Cuidado Con esa gente Son igual Que el agua Más Que traicionan De repente Ya ven como Se largaza Hay que buscarle La frente Si ellos Te buscan La espalda Yo no tengo Quien me mande Yo trabajo Por mi cuenta No me recorto Con nadie Soy el jefe De mi empresa Entre barra No se raje Hay que repartir La merca Ya llegaron Cuatro viajes Dos de polvo Y dos de hierba Cristo, Cala, San Antonio Corpus, Hostil y Laredo Aquí andamos Trabajando Aunque se enlojen Los buenos Soy Manuel El de Durán Pa' servirles Compañeros Seguiremos En contacto A quien tenga Soy el bueno Escuchen señores Aquí está la historia Del tío borrachales La gente le apoda Le encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Le gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantante Tequila o cerveza Coñac, whisky o vino Charanda o tepache Alcohol o tejuino El tío borrachales Agarra parejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío borrachales No tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemia El tío borrachales Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío borrachales Siempre anda diciendo Salud a mis amigos Por este momento Arriba Abajo Al centro Y pa' adentro Venga, pere, tío A ver, tío Escuchen señores Aquí está la historia Del tío borrachales La gente le apoda Me encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Me gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantando Tequila o cerveza Coñac, risco, vino Charanda o tepacho Alcohol o teju El tío borrachales Agarra parejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío borrachales No tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemio El tío borrachales Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío borrachales Siempre anda diciendo Salud a mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' dentro Salud, tío Salud, tío Salud, tío Salud, tío Sol, sobrinho Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tu canazo, el tu canazo, a todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu can, bailemos con el tu canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tu canazo, el tu canazo, a todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu can, 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 bailemos con el ¡Eso es Tuca Tuca! ¡De la clase como digo! ¡Échale vivo! ¡One, two, three, four, four! En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conoce Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, sin modo No soy vampiro ¡Soy muy alegre! Así nací, así en mi destino Soy payanero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva! ¡Eso es Tuca! ¡Viva! 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 No soy vampiro Soy muy alegre Así nací, así en mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Dada, 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 dada Para todos, los países, que habla hispana, los ciudadanos, es el limón Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos, por el que no falta, lo falta un conejo Voy espejando, para no chocar, hay cada cambre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a espeje Y ahora todos, espejeando, un, dos, tres Esquerra, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, derecha Para atrás Esquerra, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Por el que no falta Por parte un conejo Voy espejando Para no chocar Hay cada café Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a espejar Igualito primo Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba En frente, arriba, en frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba En frente, arriba, en frente, izquierda, derecha Van atrás Izquierda, derecha, arriba En frente, arriba, en frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba En frente, arriba, en frente, izquierda, derecha Ese carro negro oscuro A orillas a la orilla A orillas a la orilla Yeah Izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda Izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, derecha Amárrese en la vida Izquierda, derecha, arriba y enfrente, tucanes de Tijuana ¡Gracias! La plaza me pertenece Mientras viva yo decido Quiere que se veta, se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto ni ven Menos mí, muero de chivo Ya saben que soy el que Y que conmigo no pueden Hasta que me respeten Porque he sombrado dos mil cleves Con una clave se activa Y eso sí, pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio lo amerita El estado sin aloeste Es el que más participa Jalisco y Tierra Caliente Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero De excelencia, de familia Ah, dale, tengo miedo Me crea el estilo sicilian Por eso en cualquier terreno Mi carácter Puro pa' arriba Ya saben que soy el que Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo fuertitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Eso abrimos Yo también soy traficante Pero todo de hierba mala Yo cruzo pa'l otro lado Agente indocumentada Mejor dicho Soy follero De Reynosa hasta Tijuana Hay normas muy efectivas Para cruzar ilegales Si no tienen pasaporte Yo tengo para prestarles No más que tienen su precio Según nacionalidades Los gringos tienen poder Pero no para nosotros Los pollos que les cruzamos No piensen que son muy pocos Aunque cuesto mil barreras Nos han peleado los ojos El negocio de nosotros También es contra la ley Aquí hay dinero pa' todos No más de qué vas a hacer Tú me cuenten los pollitos Días antes de nacer Se ha llegado a la frontera Y quieres cruzar la línea Discretamente pregunta ¿Quién sabe burlar la vida? Déjame tu dirección Voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo y lo mismo Y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo Trabajo no ha de faltarme Si estoy con su lado en casa ¿De qué voy a preocuparme? Porque me paso escribiendo tu nombre Es verdad Es verdad Que existe el amor Es verdad Es verdad Hoy lo he comprobado Es verdad Que cura los males Como también es verdad Que te amo Como a nadie Es verdad Es verdad Que mi vida es tu vida Es verdad Es verdad Que me das alegría Que tu mundo es mi mundo Que mi ser es tu ser Hasta lo más profundo Porque me paso escribiendo tu nombre Por todos lados Por todos lados Siento maripositas por dentro Emocionado Este amor Que yo siento por ti Es demasiado Es verdad Es verdad Es verdad Que no más pienso en ti Porque estoy enamorado Porque me paso escribiendo tu nombre Por todos lados Por todos lados Por todos lados Siento maripositas por dentro Y me lo rapidez Y me paso escribiendo tu amor Que quitaron Te enamorado Emocionado Este amor Que yo siento por ti Te es demasiado Es verdad Que no más pienso en ti Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Vamos a bailar, que se llene la pista Es un movimiento que el cuerpo necesita Para recordar los dichos de Lupita Súbale a su radio y pare en orejita Yujú, 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 chúpale pichón Lero, 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 se hecho y comoñón Súbale bonito, ya rugiste el león Que pa' luego es tarde, pa' el chingüen huanchón Mira que chinteguas, achis, achis, achis Ándate paseando, si es que traes guarachis Hace un saludo, manos del pueblito Y a los de la ocho y para todos Y de azul celeste, que compre y que le cueste Esa muy hojona, pa' que sea paloma Saque a Tito Verde, quiere el conejito Una de vaqueros, cuéntame mijito Ay, te da un saludo Con mucho cariño Para, tata, tata, ya Luego se los digo Con esta canción Que le ta' con ella Y si le trae botas Que le cha' pa' leye Saludos a todos Los pancitas verdes Calienten motores Todos a moverse Estos dos maldichos Que más han pegado A faltar a uno Del cerro Pollo Llano De por allá de Pituana, compa No quiero verte jamás A mí ya no me interesas De lo que fuiste capaz Me duele y me da vergüenza No te puedo perdonar Te me das mucho ala Mientras tanto Vivo solo Dándole Vuelo a la hilachia Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue Si ya se fue Se murió Hasta nunca Vieja Verme triste No se te hizo Si entre me Verás de fiesta Vivo por un mal amor Alguien te escucho Adoraba Salud por otro mejor Ojalá Llegué Llegué mañana Este sirvió Pa' tres cosas Pa' nada Pa' nada Y pa' nada Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue Se murió Hasta nunca Vieja Verme triste No se te hizo Siempre me Verás de fiesta Brindo por un mal amor Alguien que es mucho Adoraba Salud por otro mejor Ojalá Llegué mañana Este sirvió Pa' tres cosas Pa' nada Pa' nada Y pa' nada Con el sombrero Del lado Y en una gran camioneta Siempre lo verás llegar A los lugares A los lugares De fiesta Y él es nacido En Chihuahua Gente que se le respeta Lo busca de todos lados Y él nunca está Lo ha escondido Su nombre Me lo reservo Ya sabrán Por qué motivos Le dicen El que ve Gente con cuerno De chivo Se me calienta la sangre Cuando alguien le juega Chueco Da la orden de inmediato Que le corten el pescuezo No le gustan los traidores Y quiero que entiendan eso No sufre por las mujeres La que le gusta se lleva Toma retompa la banda Es que ella trae otra nueva Anden con mucho cuidado Todas las muchachas veían El tiempo es muy buen amigo Sabiéndolo aprovechar Yo mismo lo comprobé Mi vida cambié total Sé que ando contra la ley Pero para mí es normal Ahí en Chihuahua nací Me siento muy orgulloso Hoy me encuentro por aquí Por cuestiones de negocios Haciendo pa' casi a mil En compañía de mis socios Necesito unas ciladas Pa' ponerme bien al mío Y con eso te voy a volver Quiero probar Que lo probo Que hay un tiro Que conozco Que me conozco Tiendas y por ellas vivo Los billetes Me ríen Lo que mi organismo pide Una tesis Para una planta Otra tesis Lo que ríen Y así sucesivamente Todo lo que se imagina Voy a hacer un desarrego Y que me siga el que quiera Ya nacimos Banquetones Todos faltan Pistaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo curas por la tierra Primos es Estaba tardando Que balea que a mis amigos Tienen la realidad Está seca También lo sientes Dormidos Solamente en la cenar Falta mal Para estar en ti Ahora sí Que de este podcast Adiós a todos los males Que bonito es Lo bonito Que la vida Y que se acabe Pero desde que eso pase Las silabas que apaguen Que la vidas que no falten Porque me pongo nerviosa La ley seca No la aguanto Es por eso Que la boca Ahora intento No se aguante Que me cumplen Mis santos Vivo de tres animales Que quiero comer Mi vida Con ellos Gano dinero Y me les tomo comida Son animales Muy fijos Mi perrito Mi gallo Mi chica En California En Nevada En Texas En Arizona Mi carnet En Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que tú Estás en el mar Aprendí a vivir La vida Hasta que tú Me vinieron Y no yo lo que Me voy Tampoco que Fui burriero Ahora soy Un gran señor Y más tú Te escondí Se me muero Cuando se me quita La puerta Pero no me Cierra la cara Sé que me busca El gobierno Hasta debajo Del mar Pero para Todo Y más 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 El dinero En abundancia También es muy peligroso Con eso Hay menos gasto Con mis amigos Gustoso Y las mujeres La meta Con dinero Nos ven más Dicen que Mis animales Van a acabar Con la gente Pero no es Obligación Que se les pongan En frente Mis animales Son de amor Si no saben Tener paz No es Es el primo Llegaron Los invitados A la fiesta De la sierra El hijo De los Primeros Y avionetas De primera Era fiesta De alto rango No podía Llegar Cualquiera A mi Mancina Por aire No podía Llegar Por tierra Los jefes De cada Plaza Ahí estaban Reunidos No podía Fallar De albrones Era muy grande El motivo Vestejado En su cumpleaños En su ranchito Escondido Había gente Poderosa Del gobierno Y fugitivo Todo mundo Con pistola Y con su cuerno De chivo De chivo Varios Varios Viren con tiradores En el rancho Repartidos Protección Del festejano El pesado De la tribu No ha sido Que sueño De usar Sombrero Aunque sombran Del hostil De chivo La fiesta Estaba en su punto Y la banda Redumbaba Ya no esperaban A nadie Todos en la fiesta Estaban Cuando se escuchó un zumbido y un conludo aterrizaba El señor les dio la orden de que nadie disparara Se baja una bella dama con cuerdo y capoflajeada De inmediato el festejano supo de quien se trataba Era la famosa reina del pacífico y sus playas Pisa grande del negocio, una dama muy pesada Todo mundo con pistolas y con su cuerno de chivo Varios cuernos tiradores en el rancho repartidos Protección del festejano, el pesado de la tribu No hace daño estar sombrero Aunque sombra en los cielos Ahí le va con Bafilo Y mucho cuidado con los marizones Yo la tengo un poco chueca Pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca, me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa Y es muy grande su tamaño Lo de Sinaloa me envidian cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco Me gusta por lo grandota Quieren que ellos se las presten para una noche de copas La gente de Nayarit Dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota Más grandes hemos mirado Varias gente de Sonora Me dicen que si es postiza Yo le digo que la toquen Y ellos se mueren de risa El perfil resalta mucho Pero no me operaré Si yo así me la hizo Así me la dejaré Ay que nariz Me va a tocar Pues como no Si soy tu cara Soy narizón ¿Qué voy a hacer? Lo que me pida Yo le daré Yo la tengo un poco chueca Pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca Me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa Muy grande su tamaño Lo de Sinaloa me envidian cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco Me gusta por lo grandota Quieren que ellos se las presten para una noche de copas La gente de Nayarit Dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota Más grandes hemos mirado Para gente de Sonora Me dicen que se es postiza Yo le digo que en la tope Y ellos se mueren de risa El perfil resalta mucho Pero no me operaré Si yo así me la hizo Así me la dejaré Ay que nariz Me va a tocar Pues como no Si soy tu cara Soy narizón ¿Qué voy a hacer? Lo que me pida Yo le daré Yo me empiezo Y ahora sí, mis casillas, hay que ponerse a dieta, todo el mundo, de norte a sur, de este a oeste Estoy a dieta de día a día, estoy a dieta con mis comidas He preparado una receta, que pa' nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta, estoy a gusto con mi receta A donde quiera que voy me llevo, mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece pan o galletas, le digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta, estoy a dieta, dieta, dieta A dieta amales, a dieta sacos, a dieta tostadas A dieta artillas, a dieta pequeñas Estoy a dieta, pedí hace días, estoy a dieta con mis comidas He preparado una receta, que pa' nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta, estoy a gusto con mi receta A donde quiera que voy me llevo, mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece pan o galletas, le digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta, dieta Dietacos, a dieta amales, a dieta sacos, a dieta tostadas A dieta artillas, a dieta pequeñas Si alguien me ofrece pan o galletas, le digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta Dietacos, a dieta amales, a dieta sacos, a dieta tostadas A dieta artillas, a dieta pequeñas Por salud, lávate las manos A esa pues, verdad mi gente, de Nicaragua Por allá, saludos especiales Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir y soy sincero Compro un kilo y a veces de a dos Y los voy vendiendo a como bueno Además soy mi mismo patrón Compro y vendo cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastan doce de la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo sabe, verdad compañero Por ahí no dicen los poqueteros Nos apodan el carente de Aquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' ponerse a tomar con amigos Mucha gente critica mi vida Porque tira abajo contra la ley Dicen que ganó dinero sucio No lo niego, eso lo sé muy bien Pero el dinero que esté muy sucio Quita el hambre, analícenlo bien La pobreza ni en cine es solita Por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que algo asiento En el mundo hay cosas mucho peores Se me ocupa de marincana el viste Y al final cuántos ojos le pones No se asusten por lo que algo asiento Música ¡Suscríbete al canal! 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 Estas dos palabras, señor, señora, escuche Si su marido no funciona, mandelo a la vieja Pa' que usted componga, el genio que carga Que su esposo tome, la mitad de la vieja Pero con medida, tiene que tomarla Porque corre el riesgo, que se lo lleve la vieja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!